Música 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 Acá sí se merece su favor. Claro. Acá sí se merece su favor. Acá sí se merece su foto. Acá sí se merece su favor. 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 Música Música Casi me iba a matarme, mucha presión la llanta Música 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 Pero ya hay trocha, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Y eso qué tal? ¡Aful! ¡Aful! ¿Y es un atracto? ¡No! Su mochila, todo eso, lo meten más peso acá Su palante, su tama, su mochila... ¿Qué ves? Esta está con 13 Aunque está igual, porque con el doble estaba igual Acá vas a tener cuidado ¿Por qué? Bueno... Ya... Ya lo vi así, pero ¡Vamos! ¡Es el día de ayer! ¡Ya se cae fuerte! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos guía! Todos los conocemos acá, ya mira acá tienes un guía, dos guías y el tercer guía ya se tapó vamos a la sequía, a darse una remojada por aquí vamos a la segunda ¡Suscríbete! ¡Derecha, derecha, vehículo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!